Bienvenidos a este canal, invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Posible combate entre Rusia y Ucrania tras su avance por Gerson. Estaremos al tanto de todo lo que comente en este video y recuerde dejar un me gusta para apoyar nuestro contenido. Muchísimas gracias. Rusia asegura que repelió el avance ucraniano, pero el Instituto para el Estudio del Conflicto asegura que las fuerzas ucranianas podrían seguir en la orilla del río Dynipyr. Las fuerzas ucranianas parecen haber llevado a cabo una incursión ilimitada a través del río Dynipyr y desembarcaron a la orilla oriental de la región de Gerson, dice el Instituto para el Estudio del Conflicto en su última actualización. Aunque las autoridades ucranianas afirman que la supuesta incursión no ha sido confirmada por el Estado Mayor del Ejército por el momento. Varios blogueros militares rusos informaron de que las fuerzas ucranianas desembarcaron hasta siete barcos, cada uno con alrededor de seis a siete personas, en la orilla oriental de el Dynipyr, cerca de la aldea ocupada por Rusia. Rompieron las líneas defensivas rusas y avanzaron hasta 800 metros de profundidad. Los puntos calientes en los datos disponibles del sistema de información de incendios para la gestión de recursos de la NASA de las últimas 24 horas en esta zona parecen confirmar que hubo un combate significativo probablemente precedido o acompañado de fuego de artillería. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. El mundo no consiguió controlar a Rusia, entonces, por ideas falsas sobre su poder o el mito de que tenía el segundo ejército mundial. Hoy, sin embargo, Ucrania está demostrando que el mal solo se detiene por la fuerza y no con palabras. Distinguidos miembros del Consejo de la Aresión de Rusia contra Ucrania es la mayor amenaza para la paz y la solida internacional ahora mismo. Pero es también peligrosa la reticencia del mundo a recurrir a la fuerza y a los mecanismos de rendición de cuentas para detener a la Aresor. Ucrania sigue estando firmemente convencida de que tiene que liberar a su territorio soberano conforme a las fronteras reconocidas internacionalmente y liberar a los ciudadanos del horror de la ocupación rusa. Y esto no es solo un derecho, sino también un deber. Es la obligación de proteger a otros miembros de la ONU de atravesar semejantes situaciones. En colaboración con las estructuras de Naciones Unidas, con la CPI o con otros augustos órganos internacionales, la ONU va a seguir recopilando pruebas de los crímenes de Rusia. Todos los responsables del crimen de agresión, los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad rendirán cuentas por ellos. Es una cuestión de interés y responsabilidad para toda la comunidad internacional. En los últimos días, el Estado Aresor ha seguido atacando ciudades pacíficas, atacando viviendas y objetivos civiles. Esta mañana de nuevo se ha bombardeado a Kribirí en Kherson. Ha habido ataques contra viviendas en el edificio de la universidad y entre los muertos ha habido una niña de 10 años. Esto es terrorismo contra ciudades pacíficas, pero el presidente Zelensky ha dicho que este terror no nos va a asustar ni a romper. Estamos trabajando para salvar a nuestro pueblo. Cada acto terrorista de Rusia simplemente aumenta la cantidad de reparaciones que pagará Rusia por sus crímenes, pero no aumenta la posibilidad de que permanezcan los ocupantes en nuestra tierra. Cuando el mal se enfrenta a la derrota, se comporta exactamente como el representante de la delanción de Rusia en esta sala. Intenta recurrir a la manipulación, a presentarse como una víctima, a burlarse del mandato y el proceso del Consejo de Seguridad. Y esto porque la Federación de Rusia está perdiendo la guerra que lanzó contra un país democrático, independiente y soberano, que va a seguir defendiéndose firmemente hasta que sea necesario, hasta salir victoriosos de la guerra, lo cual significa liberarnos de los ocupantes rusos y que se restaure nuestra soberanía dentro de las fronteras reconocidas y hasta que se devuelva a todos los ciudadanos de Ucrania capturados por Rusia. Ucrania está ejerciendo su derecho inherente a la legítima defensa previsto en el artículo 51 de la Carta. La delegación de Ucrania lo ha dicho oficialmente y lo dijo en la reunión del Consejo de Seguridad el 25 de febrero de 2022 y notificó a la ONU de esta declaración en el documento S-2022-183 del Consejo de Seguridad. Distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, estos días estamos conmemorando a las víctimas de Olenica, valientes prisioneros de guerra que perdieron su vida trágicamente en manos de los rusos el solemne día 29 de julio de este año. Reflexionamos sobre las vidas perdidas y esto nos recuerda que lo único que podemos hacer es asegurarnos de que la agresor brinde cuentas ante la justicia. Su recuerdo nos inspira a encontrar la sanción adecuada para los responsables. Reconocer la debilidad del mal es fundamental y debemos resistirnos. Si perdonamos el mal o si no lo sancionamos, volverá a aparecer con mayor ferocidad, buscando venganza por su presunta humillación. No podemos permitirnos ser débiles o detenernos a medio camino. La Federación de Rusia tendrá que ser castigada por completo. Creo que la representante de Ucrania tiene ahora la palabra la representante del Japón. Gracias señor presidente, doy las gracias a los comparecientes. Presidente, es esta la sexta vez que el Consejo trata Ucrania. Este es lamentable que Rusia haya estado consumiendo los recursos del Consejo de Seguridad pidiendo las mismas reuniones del Consejo que las que han pedido los países que acusan a Rusia. Más bien, Rusia debería haber tomado la palabra en la última reunión sobre Ucrania el miércoles. Rusia parece que ha pedido la reunión de hoy para culpar a Ucrania por no ser capaz de llegar a una solución política para acabar con la guerra no provocada que Rusia ha lanzado contra Ucrania. Sin embargo, no perdamos de vista la causa de este conflicto. Todos sabemos el hecho indiscutible de que si Rusia no hubiera atacado, la tragedia que estamos viendo hoy nunca se hubiera producido. Tal y como ha indicado una grandísima mayoría de la Asamblea General de Naciones Unidas, la agresión rusa es una violación clara del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Señor presidente, hay llamamientos por encontrar una solución política para la paz. La solución diplomática no se podrá lograr causando daños a una parte. La paz se mantiene basándose en la justicia, en los principios de la carga, para que ésta pueda durar. Rusia tiene que abandonar este intento desesperanzado de engañar a la comunidad internacional. Nunca podrá justificar este acto ultrajante. El presidente, más bien al contrario, debe cumplir sus responsabilidades como miembro permanente del Consejo de Seguridad. La Federación de Rusia debe retirar todas sus tropas y equipos militares de Ucrania y respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de las fronteras reconocidas en el plano internacional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.